Ya han pasado más de ocho años desde que entre madre e hija se produjo un brutal encontronazo que las dejó enfrentadas para siempre. Su conflicto parece no tener solución, a pesar de las continuas llamadas de atención que Rocío Flores dirige hacia Rocío Carrasco, en busca de recuperar todo el tiempo perdido. Ahora, la joven ha destinado otro evidente, zasca a la mujer que le dio la vida, coincidiendo además con uno de los días más tristes de su vida. ¿Cómo se lo habrá tomado? ¿Quieres saber qué ha pasado? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Un conflicto que no termina. Rocío Flores se había levantado temprano, demasiado para ser verano. Tenía que asistir a unas clases de recuperación, porque sus notas el curso anterior no habían salido del todo bien. Estaba desayunando en su casa de Valdelagua, cuando todavía vivía con su madre, y fue entonces cuando estalló toda la tensión que entre ellas se había venido acumulando desde hacía varios meses atrás. Sobre las 8 de la mañana del día 27 de julio de 2012, la menor inició una disputa con aquella, Rocío Carrasco, en el transcurso de la cual le propinó varios golpes, llegando incluso a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas, recogen los documentos judiciales que publicó Vanitatis en febrero de 2020. Su relación maternofilial se hizo pedazos a partir de ese momento, y a día de hoy no han sido capaces de recomponerla. Ya han pasado más de 8 años y todavía no se dirigen la palabra. Se trata de una situación especialmente triste y penosa, especialmente si se tiene en cuenta que Rocío Flores ha declarado en varias ocasiones que está dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva para retomar el contacto con su madre. La necesita en su vida, pero parece que la otra parte no piensa lo mismo. De hecho, Antonio David Flores comentó en su día en Sálvame que tras recibir la llamada de su primogénita, la heredera universal de la más grande le espetó, «Olvídame, tú ya no eres mi familia». Unas palabras muy duras que, de ser ciertas, demostrarían que la empresaria no tiene intención alguna de reconciliarse con la joven. En un último intento de llamar la atención de su progenitora, la ex-superviviente le ha enviado un claro, zasca que de seguro no pasará desapercibido. ¿Quieres conocer más detalles y enterarte de todo? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!